El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, ofreció un mensaje con motivo de su quinto informe de gobierno. Diana Martínez, nos enlazamos contigo. Adelante con los detalles. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Concluyó el quinto informe de resultados de Mauricio Vila Dosal, quien hizo un resumen de las iniciativas, programas y proyectos que llevaron al Estado a ser un ejemplo a nivel nacional en materia de atracción de inversiones. Y él dijo que trabajando en conjunto, tanto a nivel local, estatal y federal, fue como se hizo el mejor resultado. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en su informe. En el país, el ingreso de los más vulnerables creció un 18%. En Yucatán, el ingreso de los más vulnerables creció un 44%, un 150% más que el promedio a nivel nacional, según datos del Inegi. Y hoy lo que estamos haciendo en Yucatán es preparar a nuestras niñas, niños y jóvenes para los empleos del futuro. Y por eso la educación es muy importante y tenemos que empezar siempre desde lo más básico. Y lo más básico siempre es que los niños puedan asistir dignamente a la escuela. Tenemos un programa que se llama Impulso Escolar, donde entregamos al inicio de cada año dos camisas de uniforme, una mochila, un par de zapatos, un paquete de útiles escolares y una chamarra como para el frío que está haciendo ahorita aquí en Yucatán. Una de las asistentes que más llamaron la atención en este centro de convenciones Yucatán siglo XXI fue la precandidata a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez, quien al término del informe salió a hablar con los medios. Esto fue lo que dijo. Justo eso que él dijo es como, hoy no puedo yo mencionar todo esto, pero lo dije a lo largo de mi precampaña, pues estas apuestas que ha hecho aquí en Yucatán hacia enseñar a los niños robótica, darles clases de inglés, apostarle a la seguridad pública. Pues eso es, eso es lo que da resultados, eso es lo que saca a la gente de la pobreza y se nota con el informe de Mauricio cuando dice cómo se redujo la pobreza extrema, cómo se redujo la pobreza en general. Esa es la fórmula, de verdad. Tengo muchas coincidencias con el gobernador. Al evento en que acudieron más de ocho mil personas, destacan representantes de los tres órdenes de gobierno del Partido Acción Nacional, quienes estuvieron aquí presentes arropando al gobernador Mauricio Vila. También estuvieron los consejeros Cala Jomprey y Uquib Espadas. Destaca también la presencia de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, quien estuvo aquí en representación del gobierno federal. Esta es la información. Gracias, Diana. Gracias, Diana.